¿Cuáles son las patologías previas asociadas? ¿Cuáles son las patologías previas asociadas? Es decir, entre la macroecología y la microecología. En ese sentido, nuestras condiciones de vida a nivel estructural generan toda una serie de disfunciones orgánicas que atentan contra la salud. Entonces, para poder atisbar precisamente qué es lo que ha podido originar, bueno, ya de décadas previas, ese deterioro creciente sobre la salud, pues se ha de atisbar precisamente que no se puede hablar de un único agente, unicausal, sino que habría que precisar toda esa serie de factores que éramos a comentar de forma muy sintética. Bueno, pues entonces en ese caso iríamos por parte de uno de esos factores, especialmente a recalcar, sería la psicosis inducida. Sabemos que otros años también ha habido casos de colapsos, por ejemplo en el año 2005, y precisamente al inducir esa psicosis en la psique colectiva, pues han ido todas las personas corriendo a los hospitales. Y también eso ha generado estrés, y el estrés se sabe que genera precisamente acidificación. A la general miedo se genera precisamente también, en este caso, abrenalina, cortisol, y todo eso induce a estrés celular. Luego, por otro lado también, hemos de considerar que esa acidificación altera lo que sería nuestro sistema de simbiosis, o desde el paradigma dominante sistema inmunitario. Bueno, luego, otro lado, ese sería también el carácter iatrogénico, que caracteriza a nuestro modelo médico hegemónico, que en este caso, bueno, por un lado se ha visto estudios respecto a la correlación que ha habido, mayores tasas de mortalidad en las personas que han estado vacunadas de la gripe, por ejemplo, las vacunaciones llevan una serie de sustancias tóxicas, aparte de metales pesados, formaldehídos, en este caso, polisorbato, bueno, y otra serie de, bueno, si todo eso es biocumulativo, ¿no? Luego, por otro lado, también tendríamos el maltrato sanitario, por ejemplo, en las residencias, directamente, de forma arbitraria, al momento que se detectaba un solo caso positivo, se aislaban a todas las personas, a todos los ancianos que estaban en las residencias, solas, generando más estrés, imposibilidad de tener contacto cercano con sus vínculos, con sus familiares, y eso genera un estrés mayor, inducido, ¿no? Entonces, luego, por otro lado, también se ha aplicado lo que se denomina el utilitarismo médico, ¿no? Un reflejo de la inmoralidad de nuestras sociedades, de las lógicas que origen a nuestra sociedad, ¿no? Tanto que, pues bueno, a las personas que no son productivas, se les atiende o directamente se les ha estado sedando, ¿no? O dejando sin llevar a cabo la atención médica que requerían esas personas ancianas con un estado de salud ya deteriorado, ¿no? Luego, respecto al etiquetaje de víctimas, bueno, aquí es muy importante comprender que, como uno con la estadística, puede construir la realidad que le dé la gana, porque lo que determina la estadística es cómo se operacionaliza la estadística. Y en este sentido, pues han sido atribuidas muchísimas enfermedades que han dado positivos. O sea, lo que determina la estadística han sido unos test que son inespecíficos, y eso es lo que ha determinado que las personas mueran etiquetadas de coronavirus, pero no por coronavirus. Eso es crucial para comprender el meollo, ¿no?, del asunto. Bueno, luego, respecto ya al crecimiento también del conflicto interpersonal, más estrés, o sea, el enfoque de la salud sería biopsico-social, ¿no? Ese malestar generalizado, ese conflicto perpetuo y sistemático que se ha incrementado de forma demencial, ¿no?, estos últimos meses, ese miedo, esa incertidumbre. Luego también, precisamente, bueno, la inmovilidad física con la imposibilidad de oxigenar. Las personas han incrementado el sedentarismo. A eso es si le sumamos también la problemática que tenemos de epidemia de obesidad y de una forma que genera disfunciones en múltiples dimensiones. Luego, por otro lado, también tenemos el 5G. Hay un estudio muy interesante de Payer-Sissifré, a las ondas electromagnéticas de estas décadas previas, hemos de sumar un nuevo agente causal interrelacionado, que sería el 5G. Se ha visto que en las zonas en las que más etiquetados de COVID, precisamente, ha sido en las zonas que hay presencia de 5G. Las ondas electromagnéticas, se sabe que generan estrés celular, porque lo que hacen es alterar los canales del calcio, de intercambio de calcio, de dosiones de calcio, sodio y potasio, y eso genera una serie de disfunciones como daño en el ADN, acidificación, también cáncer, infertilidad. Bueno, enferman a las personas. Luego, por otro lado, también otro interesante estudio de otra persona que analizaba precisamente la correlación entre las zonas que habían también más muertos en relación con este otro factor, que sería la contaminación ambiental, en este caso, tanto micropartículas físicas como también el dióxido de nitrógeno. Se ha visto que en las zonas de más muertos han sido, en los meses previos, se había una gran contaminación y una calidad del aire pésima, en Madrid sobre todo, en Cataluña, luego en Wuhan, en el norte de Italia. Es decir, si uno comienza a ver precisamente la coincidencia que hay entre esos agentes causales, pues se puede comenzar a atisbar, ya digo, no desde una perspectiva simplista, sino en la que se comprende que hay una interrelación bioacumulativa y no podemos intentar adaptar la realidad al método científico, sino comprender que nuestra forma de análisis, en cuanto a epistemología, se va a adaptar a comprender que precisamente la realidad no se puede intentar reproducir en un laboratorio, en tanto que los sistemas son dinámicos y abiertos y eso imposibilita establecer un único factor. Bueno, luego también, respecto a la crisis económica, volvemos otra vez al enfoque biopsicosocial, en tanto que la ansiedad y la depresión y el incremento de suicidios que va a originar también, el saber que se va a incrementar la polarización social, la pobreza y toda una serie de incertidumbres al respecto, pues sería también otro factor a considerar. Y bueno, luego respecto a la manipulación de datos, incluso asumiendo la premisa de que la pandemia hubiera sido originada por un virus, ni siquiera, o sea, las tasas de mortalidad no justifican en ninguna medida las medidas irracionales y genocidas que se han llevado a cabo. Aquí quiero recalcar precisamente que eso de hablar de enfermos asintomáticos es una contradicción en términos, porque bueno, como decía, tanto la técnica PCR, pero luego también los test de anticuerpos requieren de unas premisas que es precisamente que están diciendo que el virus se ha demostrado objetivamente, pero si uno lee el artículo original del aislamiento vincular al centro de control y prevención de enfermedades chinos, en ese artículo no se han llevado a cabo los procedimientos con las micrografías correspondientes que caracterizan la reproducibilidad que es intrínseca a la ciencia, para que otras personas puedan comprobar, que es purificar el área y secuenciar. Esos procedimientos no se han llevado a cabo con las cuatro micrografías correspondientes y eso es un requisito para aplicar esos test, pero es que además esos test, su razón sustantiva, como uno puede leer, si de las fichas técnicas, incluso documentos oficiales de los CEC, de la OMS, y vamos, documentos institucionales, que no hay ningún secreto, se reconoce explícitamente que no es para diagnóstico, o sea, es demencial lo que se está haciendo, y eso es lo que está determinando las estadísticas, sí, las personas están muriendo, pero hay que explicar el por qué, porque los hechos no se explican por sí solos. Y bueno, luego, habiendo intentado hacer una síntesis, bueno, también otra cosita, el Kari Mullis, el padre de la técnica PCR, con el asunto del VIH SIDA, también denunció precisamente lo mismo, todo lo que ocurrió con el VIH SIDA, bueno, no voy a entrar ahora en ello, pero también denunció precisamente que su razón sustantiva no era el diagnóstico. Y luego, por entrar ya en cuestiones que trascienden lo meramente, digamos, científico, la perspectiva académica dominante del cartesiana, pues no comprende que ese conocimiento especializado no tisba que haya aspectos que no están vinculados al conocimiento en el triunfo, consolidación y reproducción de paradigmas científicos. En el imaginario colectivo está muy arraigada la teoría de la infección, o la teoría monomórfica, que presupone que los agentes causales de enfermedades son los virus y las bacterias, cuando ellas están precisamente en sintiosis y son los que hicieron posible la vida, ¿no?, antaño. Entonces, bueno, la teoría de la infección, los principales representantes son Antoine Luz Pasteur y Robert Koch, y lo que hizo Luz Pasteur fue, en el siglo XIX, malinterpretar y plagiar a su coetáneo, que fue Anton Becham, que Anton Becham nos llevaba a una cultura de la salud, no a una cultura de la enfermedad, porque precisamente lo que ponía el foco de atención era en que lo importante era, volvemos a lo mismo a una perspectiva de sistemas, es el tejido básico de la persona, ese océano interno, y cuando hay desequilibrios por toda la serie de factores que he estado comentando, se generan disfunciones y eso altera la forma y las funciones de los microorganismos en nuestro cuerpo. De hecho, en la evidencia seminal, siempre hay muchos estudios científicos que presuponen la teoría de la infección, pero no hay una evidencia seminal como tal. Siempre se alude a Pasteur, y Pasteur está bien documentado todo el fraude y plagio y mala frase científica que hizo por Gerard Heysson en el siglo XX, en la historia de la Universidad de Princeton, precisamente, y los postulados de Econ no se cumplen, incluso presuponiendo que existiese el virus, el propio paper original, el propio artículo original, reconoce al final que no se cumplen los postulados de Econ, pero incluso los postulados de Econ en su momento fueron modificados porque tampoco rara vez o casi nunca se cumplían. Se intentaron formular para intentar probar que los microorganismos eran agentes patógenos que causaban enfermedades. Bueno, eso así, de forma muy sintética, pero, claro, tanto en este caso la vacuna que están continuamente aludiendo requeriría de estas premisas que estoy diciendo, de que se hubiesen llevado a cabo estos procedimientos de demostrar objetivamente la existencia del virus. Y no debemos olvidar que hemos tenido también otros casos históricos en estas décadas previas en el que los organismos supranacionales al servicio del gran transnacional farmacéutico y todas estas instituciones supranacionales que están instrumentalizadas y fagocitadas por las élites, pues tenemos el caso de la gripe porcina, precisamente la gripe alvear, el Zika, y no quiero extender mucho más allá de ello, pero la cuestión es que ahora mismo lo que se va incrementando es el temor y seguir diciendo que hay positivos en vez de a ser unos test cuyas premisas requieren, como comentaba anteriormente, el aislamiento y su razón sustantiva no es el diagnóstico. Entonces, yo creo que lo que hay que recalcar trascendentalmente es que las personas están muriendo etiquetadas de, pero no por. De hecho, no se han hecho ni las autosias, los médicos italianos cuando empezaron a hacer autosias empezaron a ver que incluso la utilización de, en este caso, de ventiladores mecánicos estaba siendo contraproducente para la salud de las personas e incluso también, bueno, el uso de hidroxicloroquina, clonoquina y una serie de fármacos con reacciones adversas. Bueno, no me quiero extender mucho más que he intentado ser lo más breve. Voy a dar paso aquí a... Gracias, Amando. Me parece que ha quedado bastante reflejado y desmontado todo lo que nos están preparando. Entonces, este primer bloque era para esto, ver realmente qué está pasando, más allá de lo que nos explican. Pasamos a la siguiente, entramos en el segundo bloque, que es qué solución nos tiene la élite que tanto nos quiere, que nos tiene preparada para protegernos de esta gran amenaza. Es la vuelta a la nueva normalidad. Y lo hemos dividido por bloques. El primer bloque es el golpe de Estado global. Nos hemos levantado un día, de repente, nos hemos encontrado que los políticos, partidos políticos y organizaciones de todo tipo han decidido por nosotros de forma sin fecha final. Empezaron en marzo o en febrero y aún siguen. Nadie nos pregunta si nos parece bien o mal esto. Entonces, esto es un golpe de Estado evidentísimo. Y la población traga por el miedo, básicamente. El miedo paraliza e impide pensar. Segundo bloque, restricción de derechos. No, aún no, aún no saltamos, Alex. El segundo bloque, restricción de derechos y libertades, ya lo sabemos, de expresión, de circulación, reunión al propio cuerpo, actividades económicas, cualquier tipo, a la intimidad, etc. El ataque a la salud, un bloque extenso. En primer lugar, tenemos la vacuna COVID. Resumiendo, es un arma eugenésica y es un negocio enorme para las farmacéuticas. Nos sirve, según Bécham, como nos ha explicado ahora, si consideramos las teorías de Bécham o si consideramos las de Pasteur, tiene un montón de riesgos. No está testada, cuando salga ya habrá, el virus habrá mutado. La composición, pues es para escribir una encilicopedia, todo lo que contiene, ¿no? Entonces, químicos, patógenos, material genético de todo tipo, incluso se habla, y aquí lo ponemos entre paréntesis, material artificial que se pueda manipular con radiofrecuencias. Y lo dejo ahí, cada uno que considere lo que tenga que considerar. Están en una zona de grises, digamos, todo lo que es más tema bioingeniería. Bien, riesgos comentados sin testar, un montón de reacciones adversas, enfermedades autoinmunes, genéticas y fertilidad y afectación de la descendencia. O sea, es un ataque a nosotros y a las siguientes generaciones. Esto es muy importante, es un ataque de efecto retardado. Obligación. Ya se ha estipulado un entramado legal para que haya una coerción de la OMS a los gobiernos para que aprueben vacunación obligatoria. La Comisión Europea creo que ya la vacunación transgénica la tienen ya en el cajón a punto para aprobar. En España, pues ya se han hecho intentos, ¿no? Alguna comunidad ya ha dado una pista de la obligación. Y al final, si no lo hacen por fuerza física, lo harán por denegarnos acceso al mercado, como lo explicaré después, y acceso a los servicios del Estado. Nos marginarán totalmente. Siguiente. La otra solución que nos tienen preparada es el chip biométrico. Ese tema que quizás tampoco está tan claro, pero que podría incluir todo, todo acerca de nosotros. Hay que decir, el DNI, el certificado de inmunidad, de vacunas, medio económico, o sea, solo se podrá pagar con el chip, como ya hacen algunas empresas, y control de constantes vitales. Y cuando digo control, es control o controlar. O sea, en el momento que empieza a tener el control, puedo controlar también. Y la obligación igual. Si nos deniegan servicios, pues mucha gente se sentirá presionada a ponérselo. Confinamiento, pues es otra solución que realmente nos sirve para lo que nos dicen que sirve. Uno de los principales argumentos es la curva de contagios, que se podría compensar con mejor organización, por ejemplo, y no justifica, porque en la punta de la pandemia se bloquearon los mediáticos y los no mediáticos se dejaron vacíos. Después impide la inmunidad de grupo, el confinamiento, y es un ataque multifactorial. Nos someten, nos hacen sumisos. Es una excusa para tener el reset económico, para hacer quebrar la economía, luego os explicaré que también forma parte de la agenda, y para aumentar la mortalidad de esa eugenesia. Mascarillas tampoco sirven para lo que nos dicen. Al final, ni nos protegen, ni protegen a los demás, realmente. Y también tienen múltiples efectos. Deshumanización, luego todo el tema de lo que es la hipoxia, la autointoxicación, muy importante, debilitación del sistema inmune, y patologías muy extensas también. Está bastante documentado, bastantes vídeos que podéis consultar. Y finalmente, distanciamiento social, lo mismo. Medidas arbitrarias, que algunas son de risa, o sea, si yo voy corriendo no contagio, si me paro contagio, si estoy sentado en un bar no contagio, si me levanto empiezo a contagiar. Hubo un momento que a partir de una hora de la tarde el virus salía, pero hasta entonces estaba encerrado. A la hora del café, se tomaba el café y luego salía, es porque estaba por la calle pululando. O sea, es ridículo como la población traga con todo esto. Luego entraremos en el apartado de manipulación mediática, cómo está manipulando a la población mentalmente para conseguir esto, que es prácticamente infantil lo que consiguen. Siguiente. Omnipotencia tecnológica. No digo omnipresencia, digo omnipotencia ya, porque realmente es controlar y luego manipular desde todos los ámbitos utilizando la tecnología. Bien. Por una parte, recoger datos. Lo que nos venden como Smart Cities, Internet de las cosas, redes sociales, existentes para móviles, todo esto que es tan bonito, ya es la primera parte del plan. O sea, recoger datos de forma masiva. Incluso con tecnología 5G o de telecomunicaciones de alta densidad de información y computación cuántica. Todo esto irá a una inteligencia artificial que va a manejar todo esto. Y puede parecer un poco de película, pero si vais viendo los pasos que dan, quizás no nos parezca tan de película. Y al final, puede ser un control sobre máquinas o incluso sobre la gente que se deje manipular. Lo que se habla tanto de transhumanismo, al final tienes un dispositivo que se puede conectar online, ahí tú empiezas a formar parte de esa red. Y se empieza a hablar del Internet de los cuerpos. No de las cosas, sino de los cuerpos humanos. Siguiente. Reset económico. Es un punto importante. Veis aquí, es algo bastante bien montado. Por una parte, se refuerzan corporaciones. Hay algunas que la pandemia les beneficia. Comercio electrónico, farmacéuticas. Las que no, las van a rescatar. No os preocupéis que las van a rescatar. Por el bien común, por la economía. Van a quebrar autónomos y pymes. Estos de aquí sí que molestan. Entonces, los van a quebrar. Algunos los van a rescatar, pero temporalmente. Solo para que se endeuden más. Y cuando se hayan endeudado, también van a ir a por ellos. No nos confiemos de las líneas que están habiendo de ayudas. La masa trabajadora va a ser una gran masa precaria y subsidiada. ¿A cambio de qué? Pues esto de obedecer y aceptar todo lo que nos pidan. Los estados seguirán teniendo mucho poder. Lo que pasa es que todos se van a alinear a las políticas del Fondo Monetario y de otros organismos. A cambio de que casi todo está en quiebra. Prácticamente todos. Con lo cual, aquí se les acaba el margen de maniobra a nivel económico. Recortes de suministros, pensiones, aumento de impuestos. ¿Para qué? Para mantener esa maquinaria de represión y de recorte económico. Y luego eliminación del dinero en efectivo con múltiples excusas y dinero, como os he dicho, vinculado a certificado de vacunación, vinculado a un chip. Entonces, todo, como veis, todo va cuadrando. No hay piezas sueltas aquí. O sea, la salud encaja perfectamente con la economía. No hay nada al azar para entendernos. Y finalmente, cosas más técnicas, reinicio de divisas, van a ser criptográficas, las criptomonedas actuales van a dejar de ser valores refugio totalmente, van a estar asimiladas por el sistema. Hablo de Bitcoin, Ethereum, ese tipo de cosas. Y luego, maniobras muy evidentes de fusiones, de banca-estados, como ha hecho la FED en Estados Unidos, ese tipo de historias. Y posible patrón oro. Todo eso son elucubraciones, pero que van a haber muchos cambios. Propaganda y censura, lo que os he comentado, la propaganda oficial hay que descubrirse del trabajo fino que están haciendo. La auténtica guerra es la comunicación, no están tirando bombas, las bombas son los canales, las agencias de noticias y son armas de destrucción masiva que han conseguido desinformar a la mayor parte de la población, incluso Internet, la mayor parte de Internet está tomada ya. Censura de la disidencia real, realmente no se puede buscar, no busquéis en Google, no perdáis el tiempo con la Wikipedia. Y bueno, la censura directa ya lo hemos vivido algunas personas de las que estáis aquí en cuanto a libros, webs, redes. Y luego la infoxicación importantísima, es decir, infiltrarse. Lo que es la infiltración como creando falsa disidencia, la disidencia controlada, un montón de esto hay, webs antibulos, diciendo que eso es mentira, cuando es lo que es verdad, y el autosabotaje o sabotaje externo. Muy ligado es la vigilancia o control, las apps de control, aviación, cámaras de todo tipo, y luego a nivel de personas, agentes de todo tipo, y colaboracionistas de la Toro. Os lo pongo aparte porque es muy importante, o sea, de agentes pueden tener miles de colaboracionistas, a día de hoy hay millones. El ciudadano medio está colaborando, sabiéndolo o sin saberlo, pero es así, nos están arrastrando al mismo sitio. Militarización y violencia, estados policiales y refuerzo militar, y banalización de la sociedad en todos los ámbitos, porque lo van a cerrar todo lo que decimos, que todo cuadre, que no van a dejar cosas sueltas. Siguiente. Con todo esto tiene una hoja de ruta, tiene una planificación, una parte ya la han cumplido, simulaciones desde el 2010 hasta ahora con el Lockstep de la Fundación Rockefeller, el evento 201 en New York, todo esto son simulaciones calcadas a lo que está pasando. Calcada, o sea, el mundo está lleno de coincidencias, por lo visto. ¿Qué ha pasado? Primavera, invierno, primavera, ensayo, yo le llamo ensayo general, le podemos llamar así, de decir, bueno, vamos a probar cómo reacciona la población. Los distanciamos, los confinamos, hacemos un cierre económico, ¿se quejan mucho? No, no. Aún aplauden en los balcones, piden más medidas, increpan a los que no cumplen por la calle, venga, vamos a forzar un poco más, estamos en esta vuelta de tuerca de verano que están consolidando la nueva normalidad porque está yendo como una seda, como una seda, está viendo bastante bien, ¿no? Entonces, ¿cómo? Con mascarillas generalizadas y distanciamiento y controles. lo que viene ahora pues es más, es más, repunte endurecido, van a crear condiciones para que se cree más caos y poder apretar más y se van a hacer test obligatorios casi seguro, van por ese camino y luego ya, digamos, el final de esas acciones a corto o medio plazo es la próxima campaña de invierno que van a apretar, con la vacuna, quizás con un chip, el reset económico va a ser muy evidente, sea un año ya de restricciones va a ser muy, muy evidente en la población y la ley marcial encubierta, al final, ahora mismo, los tres poderes solo quedan dos, ¿no? El judicial que algunos hacen lo que pueden pero los otros dos han cerrado filas y es que es lo mismo, yo no puedo diferenciar el ejecutivo del parlamento, es imposible, son lo mismo, ¿vale? Entonces, ya lo están como cada vez haciendo más evidente. Siguiente. Y luego a medio plazo. Medio plazo es lo que venden a la población como la agenda 20-30, ¿vale? ¿Por qué? Porque en aras del medio ambiente, de la solidaridad y de la justicia, de esos valores, nos van a colar todo esto y más. Y aquí es un poco donde están yendo a parar. Por una parte, estabolarnos masivamente en zonas urbanas, sencillamente, o sea, la población sin ningún margen de reacción económico ni cultural de ningún tipo y seguramente controlados tecnológicamente de forma bastante intensiva. El mundo rural agrario, lo hemos hablado hoy y estos días estamos hablando mucho, es el valor a proteger, ¿no? Y van a por él. O sea, esto lo quieren limpiar para entendernos. Esto es para que sea para las élites, uso y disfrute y sus corporaciones de todo, de transgénicos, de monopolios de agua, de energía, etcétera. Eso lo quieren limpio para ellos. La gente, bueno, lo quieren algo fácil para controlar. Y luego la eugenesia. No es agradable poner ese punto tan evidente en una presentación porque nos están llevando hacia ahí. El foco, ya lo hemos visto, en asilos, que van para la población que es menos rentable, mayor, enferma crónica, que quizás hace números, no le sale a cuenta, o bien colectivos molestos también. ¿Cómo van a aumentar la mortalidad? Intoxicación múltiple por todos los agentes que podáis imaginar. Desnutrición, conflictos, diatrogenia. Reducción de la descendencia. Esto ya ha empezado de forma muy intensiva. Y luego también, tanto por razones de salud como de economía. Y el nuevo orden que se habla tanto. ¿Le podemos llamar así o de otra manera? Da igual. Da igual, solo hace falta ver que en el mundo hay muchos millones de personas afectadas por situaciones más o menos parecidas. Entonces, es un fenómeno global. Le podemos llamar como queramos. Siguiente. ¿Qué podemos hacer? Tanta negatividad se va a reconducir en el plenario de mañana. No os penséis que esto se va a quedar así. Pero sí que es verdad que para actuar hay que coger conciencia. ¿Conciencia de qué? De que somos o la población tiene mentalidad esclava y de delegación. Lo que pone aquí esa palabrita de acoesciencia tácita. Es decir, yo ya confío que hay alguien arriba que vela por mí mejor o peor, pero bueno, algo harán y ya están muy preparados. Algo harán. Al final, hay un punto de dejación en nuestras vidas del día a día para hacer esto. Ya está. y cada día va pasando un día más y lo vamos dejando. Entonces, esto es lo que realmente nos ha llevado hasta aquí. Cuanto más tardemos, más posición nos tomarán, más difícil será reconducir. Eso es evidente. ¿Qué tenemos que hacer? Los que ya estamos aquí despiertos, de alguna manera, ¿no? primero sobrevivir, evidentemente, y luego empezar a construir. Es lo que estamos tratando en este encuentro. Siguiente, creo que ya. Vale. Pues aquí termina nuestra presentación, lo que es el análisis. Gracias. Yo sobre el tema este tengo este libro. Este no lo quiso publicar Amazon. Tuvimos un conflicto con Amazon y luego buscamos otra plataforma que sí lo aceptó porque es una especie de grupo competitivo con Amazon que va por todas, ¿no? Vamos a ver. Quiero advertir una cuestión. A mí lo que más... ¿Cómo? Ah, vale. Sí. A mí lo que más me interesa, sobre todo, es el uso de la crisis sanitaria para imponer una determinada forma de orden político y de orden económico y agravar todos los problemas que tiene la sociedad. Está claro, por ejemplo, el conflicto, la separación interpersonal está siendo agravada a través del uso obligatorio del bozal, ¿no? Luego, después, hay otra cuestión que es el origen de esto, que se concreta en si existe el virus, si no existe el virus, si el virus es natural o es artificial. Esa cuestión puede ser interesante pero me interesa secundariamente porque, en cualquier caso, de un modo u otro, lo que nos une a todos y a todas en este asunto es la oposición a la política gubernamental. También hay que considerar que en el asunto que nosotros queremos organizar, la transformación integral, buscamos una sociedad de la libertad en donde haya diversas opciones, libertad de crítica, libertad de discrepar y que no haya ningún criterio de homogeneidad. Esto es bastante difícil, ¿no? Pero es la única solución. Hasta ahora se han creado las utopías productivistas, las utopías de la felicidad. Entonces, yo, si hay alguna utopía que no quiero ninguna porque todas me parecen negativas, crearía la utopía de la libertad. De una sociedad de la libertad es el método. Entonces, la libertad de conciencia es sagrada. Con esto quiero decir que aunque yo defienda una determinada explicación del origen del virus, que es que es una creación de los aparatos militares de China en una guerra bacteriológica a nivel mundial, pues no hay ningún problema con que mucha gente no lo acepte. Los teóricos de que el virus no existe, pues bien, ya está, pues no existe. Aquí en el libro defiendo eso. Entonces, claro, sea como fuere, pues lo que se ha hecho en el terreno sanitario tenía todas las condiciones para agravar y originar sobre mortalidad. Sobre todo la cuestión del miedo. La cuestión del miedo es muy grave. La gente, cuando se la presiona, como se están presionando, pues entonces se produce un colapso interior que se convierte al final en un colapso biomédico y ese colapso mata a la gente. Esto es una cosa bien conocida los periodos de miedo, de crisis social aguda que provocan miedo son periodos de sobremortalidad en gran medida originados por el miedo. Luego está también el fenómeno de la iatrogenia, es decir, la iatrogenia es los malos tratamientos, las malas praxis, pero no solamente malas praxis, sino un sistema sanitario que tiene en la iatrogenia, es decir, las dolencias y muertes originadas por los médicos una de las causas principales de muerte. Estos no son datos que defiendan o que proclamen por ahí grupos marginales, sino que está en revistas respetables de sociología médica, yo las saqué de una y diferenciaba entre países en donde es la primera causa de muerte y otros en donde es la segunda o tercera. Esto significa, claro, una condena de la medicina alopática, porque si es una medicina que mata, entonces, ¿qué pasa aquí? Aparece de nuevo la figura del matasanos, del médico como matasanos, como alguien que mata y no que cura. Esto tiene unas implicaciones a largo plazo enormes, porque esto es de mucho antes del coronavirus, ¿no? Hace ya 15 años que empezó a surgir esto. En la medida que la medicina se ha ido haciendo más deshumanizada, más tecnologizada, más tecnologizada, quiero decir, más basada en protocolos, porque ahora incluso la libertad del médico existe cada vez médico. Menos, el médico tiene que basarse en unos protocolos, en unas formas de actuación y si no, pues se juega a su puesto, se juega a su carrera. Eso se estableció sobre todo con el SIDA. Es decir, no había una libertad mínima del médico base, sino que tenía que establecer unos protocolos y hacer lo que le decían. ¿Quién? Básicamente el Ministerio de Sanidad. ¿No? El Ministerio de Sanidad y todo el gran conglomerado. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Sanidad es un poder fáctico enorme. No recuerdo bien, pero creo que maneja anualmente unos 3.000 millones de euros en el caso del Estado español. Por lo tanto, no es una entidad menor. Y yo lamento que no se sitúe en su verdadero grado de responsabilidad el Ministerio de Sanidad. Es decir, ellos deciden qué se hace y qué no se hace, de qué manera se hace, qué se considera una enfermedad y qué no. Entonces, todo esto ha ido degenerando a más y más hasta que ha explotado en la cuestión del coronavirus. Pero, planteadas así las cuestiones, creo que aunque tácticamente y de una forma muy correcta debemos oponernos al bozal, a las vacunas y a todo esto, necesitamos ir hacia un cuestionamiento general de la totalidad o de la casi totalidad de la medicina institucional. Es decir, tenemos que ir a hacer una propuesta global, una propuesta de decir, nosotros creemos en una sanidad así, donde el elemento decisivo sean los factores de autocuración innata en el ser humano, por eso mi libro se titula Ser el mejor médico de ti mismo. Quiere decir que incluso en cosas que pueden ser perfectamente útiles y buenas, yo creo menos que en la capacidad del ser humano para curarse. El ser humano puede autodiagnosticarse, es decir, puede reconocerse como enfermo, como sano y en qué medida y en segundo lugar puede usar su inteligencia y su instinto para curarse, para autocurarse. No solamente la inteligencia, los seres vivos tenemos el instinto de supervivencia. Eso es uno de los muchos instintos que ha sido triturado, porque se han establecido unos mecanismos que van contra lo instintivo y que nos convierten en seres artificiales. Entonces, yo propongo el retorno al instinto de supervivencia y admitir lo que los griegos llamaban la vis natura medicatris, que eso traducido al castellano significa la fuerza curativa interior. Más o menos significa eso. Por lo tanto, mi posición ante la enfermedad consiste siempre en primero uno la investiga y en segundo lugar encuentra dentro de sí las fuerzas de autocuración. Pueden ser de diversa naturaleza y una combinación física, psíquica, dietas, pero no soy muy partidario de tomar nada. Yo le voy a decir, tengo que ser sincero aquí, no puedo ser sincero. A mí me parece que la medicina más maravillosa que hay es un vaso de agua, un vaso de agua y punto final. Por eso, soy reticente incluso hasta el tratamiento de hierbas curativas. Solo cuando el organismo ya no responde, es decir, cuando los elementos curativos están muy debilitados, es cuando hay que acudir a remedios que pueden ser de tipo natural y no descarto en determinadas condiciones algunas cuestiones parciales de la medicina alopática. Es decir, que no soy un fanático de antinada, pero en primer lugar tiene que ser el propio organismo. ¿Qué sucede si eso no se hace? Que nos vamos debilitando. Es decir, si cada vez que tenemos un problema médico de salud acudimos a algún remedio y no a nuestras propias fuerzas interiores, lo que estamos es dañando estas fuerzas. Es exactamente lo mismo de sentido común, ¿no? Si cada vez que tenemos que hacer un esfuerzo muscular, renunciamos ese esfuerzo y entonces hacemos que alguien nos lo traiga o usamos algún artefacto mecánico, ¿qué conseguimos? Un debilitamiento del sistema muscular y óseo. Cualquiera que haya tenido una pierna rota y le hayan enyesado la pierna al cabo de un mes, cuando le quitan el yeso, ¿qué tiene? Los músculos reducidos a la mitad. Es visible y necesita tiempo para poner en funcionamiento los músculos de esa pierna y equipararlos al otro. Entonces, lo mismo se tiene que aplicar a todo. El sistema inmunitario es capaz de resolver una parte muy importante de los problemas que tenemos. Hay que saber, por lo tanto, estar enfermo, que era una cosa de la sociedad tradicional, sea, fulanito o fulanita no sabe estar enfermo. ¿Por qué? Porque reacciona con mucha ansiedad, con mucha angustia, no confía en sí mismo y entonces eso es negativo, ¿no? Hay que saber estar enfermo y muchas veces estar enfermo es esperar. Eso pasa también con muchas plagas de los árboles o de las plantas. Hay gente que inmediatamente va a echarle alguna cosa, bien sea, por ejemplo, un extracto de ortigas o el vacilo esturigiense o bien algún producto químico tremendo. Pero hay otra gente mucho más sabe que dice, espera, tranquilo, tranquilo, que la plaga va a desaparecer sola, que va a haber una reacción del organismo vegetal contra ella. Y entonces, es verdad, muchas veces sucede, pero no todas, no todas. Por desgracia, las cosas no son tan simples. Ahí tenemos, por ejemplo, la destrucción de los olmos por el hongo este que produce la grafiosis. En Castilla, yo soy castellano, ¿cuántos millones de olmos han sido destruidos? ¿Qué era el árbol emblemático de Castilla? Pues, sin embargo, no han reaccionado los olmos, solo una pequeña proporción de ellos que quizá ni un hongo por mil han sido capaces de habituarse a resistir al hongo este microscópico que lo transmite un coleútero. Esto nos refleja la real complejidad de la vida, porque sería muy fácil decir, siempre tenemos fuerzas curativas interiores que nos van a resolver el problema. No es verdad eso. Eso se lo sucede en un porcentaje elevado, pero no siempre. Entonces, cuando eso falla, hay que buscar otras soluciones, ¿no? Y eso ya depende de la inteligencia de la persona. Si estamos esperando que nuestro potencial curativo actúe y no actúa, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay ahí que buscar un remedio. Pero esto tiene un elemento positivo que nos obliga a pensar. Todos los remedios simplistas y unidireccionales niegan nuestra inteligencia, porque sería muy fácil que se dijera este es el remedio para siempre. No, no hay un remedio para siempre. Hay que hacer un esfuerzo analítico que te diga en cada caso cómo tienes que actuar. Primero, te tienes que autodiagnosticar. Segundo, tienes que elegir una línea de curación, porque estar esperando a veces es una espera activa muy a menudo, tienes que cambiar el estilo de vida, tienes que adecuar tu estado anímico a las nuevas condiciones, por ejemplo, superar los estados de ansiedad, de angustia, tienes a lo mejor que cambiar tu sistema de comidas, tienes que hacer cosas, tienes que hacerte un recetario para ti mismo de actividades. Pero incluso esto puede fallar, también puede fallar. También, volviendo a los árboles, tenemos el caso de la enfermedad que es la tinta del castaño. La tinta del castaño se diagnosticó por primera vez en Extremadura hacia el año 1800 y metódicamente está destruyendo los castaños autóctonos. Nunca se ha conseguido pararla. Y parece ser que los castaños no tienen fuerza interior suficiente para hacer que esa enfermedad cese y mueren. Yo no tengo noticia de que ningún castaño o un ejemplar haya sido capaz de resistirla. Por tanto, nos enfrentamos a la complejidad real. Yo defiendo mucho la filosofía de la complejidad y me opongo a las soluciones simplistas, unidireccionales, que todo va bien si haces esto, que se nos vende. Yo hice un texto sobre el MMS y lo podéis ver en mi blog y en mi página que se llama Precisiones sobre el MMS. ¿Yo creo en el poder curativo de este producto? Sí, lo creo. Lo creo porque lo he visto. Lo he visto incluso en gente cercana. Pero claro, si alguien me dice que ese es el remedio yo me pongo rotundamente porque nunca hay un remedio. Ese es un remedio en ciertas condiciones hasta cierto punto, pero nada más. No podemos abusar. Y en segundo lugar, la gente que entienda de esto tiene que señalar los aspectos negativos del MMS porque todo es una contradicción viviente. Todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Y entonces tenemos que ver las dos caras. Las contraindicaciones existen. Yo no sé cuál es eso, no tengo ni idea, pero estoy seguro que existen porque es una ley universal de lo existente que todo tiene dos caras. Esto es bueno porque imaginaos si algo fuera perfecto, absolutamente perfecto, ¿ante qué estaríamos? Estaríamos ante Dios, ¿no? O sea, la perfección absoluta es un atributo de la divinidad. Quienes creemos en otras cosas que no son la divinidad, no podemos aceptar que algo tenga la naturaleza divina de ser absolutamente perfecto. No es así. Y eso sucede con todo. Permitidme que plante también el problema de la libertad. La libertad, que es una realidad política, la libertad es una contradicción en sí misma. Siempre, siempre estará en peligro por su propia naturaleza. Por lo tanto, cuando llegan los utopistas sociales y nos dicen este es el remedio, ya tenemos resuelto el problema de la libertad para siempre, nos están engañando. Nunca se resolverá el problema de la libertad. ¿Cuál es la solución relativa? La lucha por la libertad. Hoy, dentro de 10.000 años y la humanidad existe, tendrá que lucharse por la libertad. Siempre hay que ejercer un esfuerzo porque toda sociedad libre, razonablemente libre, está siempre en peligro de perder la libertad. Y eso está en la naturaleza misma de la libertad. La libertad como experiencia humana. Entonces, si nos reconfortamos con estos criterios del pensamiento dialéctico, entonces somos más capaces de abordar el problema de la enfermedad. Pero, volviendo a lo que ahora nos ocupa, la cuestión va más allá del fenómeno del coronavirus, exista o no exista, o sea lo que sea. Ahora bien, tenemos que dar una respuesta global y tenemos que conseguirlo en tres años. Es decir, nosotros rechazamos la medicina alopática por estos argumentos y proponemos tal cosa. Por ejemplo, en primer lugar, la eliminación del Ministerio de Sanidad, para mí es el centro del mal. Ellos son el monstruo que lo maneja todo, que da órdenes, que impone, que manipula. En segundo lugar, considerar la salud como un problema del sujeto, no del Estado. Daros cuenta que intentar curarse es subversivo porque le estás quitando al Estado una función. Es como intentar educarte, el Estado te educa, tú te callas. Si tú te educas, estás socavando el poder del Estado, el Estado te cura, pero si tú te curas, entonces, ¿qué está pasando? Daros cuenta, las funciones que ejercía o que ha ejercido en algún momento la sociedad, las ha ido recuperando el Estado. Es como la función judicial. Ellos tienen el derecho positivo del Estado. Yo no acepto el derecho positivo del Estado. Acepto el derecho constitucionario, que es el que crea la comunidad popular. Pero ellos oyen derecho constitucionario y se ponen enfermos porque ellos nos han expropiado la capacidad de hacer las leyes y de hacerlas cumplir. Sin embargo, en la Edad Media eso existía. El poder real no tuvo, o sea, el Estado la capacidad de cumplir, de dictar leyes y hacerlas cumplir hasta el siglo XIV en Castilla. En Aragón no lo sé porque ahí no me manejo bien. Y entonces, todas estas cuestiones son decisivas para diseñar una nueva sociedad. Y a veces, la gente, digamos, de pensamiento más radical necesita como demasiadas fórmulas sencillas. Y no es así, ¿no? Tenemos que entender que las cuestiones son complicadas. Yo he reflexionado mucho. Por ejemplo, si yo digo ¿el organismo es capaz de curarse? Alguien me puede decir ¿y la grafiosis del olmo o qué? Ahí no ha habido solución. Se han muerto todos. Bueno, mejor han quedado, yo qué sé. Me parece que hay una lista de 200 olmos que han sobrevivido en todo Castilla. Hay un libro por ahí que lo explica. De otras muchas cuestiones también, ¿no? Pero eso nos obliga a pensar de una manera más compleja y por lo tanto acercarnos más a la comprensión de lo real que es la base para su transformación. Por lo demás, mirad, ahí se defienden muchas cosas. No sé si sabéis cuál es el país donde está afectando más la pandemia. El país del mundo a día de ayer, a día de antes de ayer. Es Perú, Perú. Y donde hay más muertes atribuidas al coronavirus por millones de habitantes es Perú. Sorprendente, ¿no? Esto pone en cuestión ciertas cuestiones, ¿no? En primer lugar, si las vacunas fueran la causa, ¿realmente el sistema sanitario que hay en Perú pone vacunas a todo el mundo? Yo creo que no. Es un sistema elemental, rudimentario. La capacidad que allí tiene el Estado para intervenir con vacunas es más limitada. Al fin y al cabo, Perú es un país pobre, un país de tercer mundo. Luego, suponiendo que fuera el G5, ¿Perú es el centro mundial del G5? Pues entiendo que no, ¿no? Entonces, tenemos que, a partir de los hechos, descartar, descartar ciertas explicaciones o, por lo menos, si no descartarlas, cuestionarlas. Pero ese no es, eso no es el meollo de la cuestión. El meollo es la utilización de una alarma sanitaria para hacer una contrarrevolución política, económica y social. Y eso es así. Y yo entiendo que ese fue el proyecto inicial. En el laboratorio de Wuhan, donde, a mi entender, fue pensado todo, ese laboratorio, me enteré hace poco, no lo sabía cuando escribí el libro, trabaja para el ejército, pero allí también hay un equipo de gente de Estados Unidos, otro de Francia y otro de Inglaterra que estaban trabajando conjuntamente allí en Wuhan. Lo que hicieran o no, no está claro, porque, claro, ahí eso es el secreto de Estado. Pero estas cuestiones nos hacen ver el asunto de otra manera. Bueno, para lo que interesa son dos cosas. En el terreno político, pues, intentar derrotar la ofensiva médico-estatal-sanitaria, ¿no? Pero esa derrota necesita una estrategia de acabar diseñando una medicina diferente. Mientras tanto, lo único que haremos será dar pequeños pinchacitos, pequeños rechacitos que no van al fondo del asunto. Y en el terreno personal, incluso con todas las objeciones que yo me he puesto a mí mismo, pues, yo entiendo que lo principal es que el sujeto se cura a sí mismo. Y esto forma parte de algo que yo vengo defendiendo en muchos asuntos, que es la elevación al máximo de las capacidades de la persona. Igual que yo entiendo que las libertades individuales son sagradas, la libertad de conciencia, entonces, en vez de atribuir la curación al sistema sanitario, a la curación a algún producto o a las plantas silvestres, se le atribuyo en lo principal al propio individuo. ¿Por qué? Porque toda la destrucción de la libertad está viniendo de la destrucción del sujeto. La destrucción del sujeto es el centro de todo. Y la creencia en estructuras, en organizaciones, en cosas que incluso cuando son buenas solo lo son si respetan y promueven la libertad individual. La acción individual, la calidad de la persona, la calidad de la persona es el factor más importante de la historia y de las sociedades presentes. Esa es la conclusión que yo he llegado a partir de mis estudios de historia y de mis estudios del presente. Y nada más. Esto es lo que tengo que decir. aplausos 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 Aplausos